¿Por qué abandonaban las mujeres su participación en los consejos? ¿Por qué después de X tiempo decidían no continuar? Y en general lo que nos comentaban era que no tienen tiempo suficiente. La verdad es que requiere bastante dedicación tomarse un consejo, la gestión de la Junta Administrativa de un consejo en serie. Entonces esa falta de tiempo, la excesiva carga de trabajo burocrático y administrativo que supone dedicarse su tiempo a la Junta Administrativa. La falta de reconocimiento por el trabajo que realizan, porque es algo invisible, que prácticamente son muchas horas dedicadas a hacer un trabajo que no se ve. Y esa falta de reconocimiento también les parecía importante. Y también se sentían cuestionadas por el hecho de ser mujeres en consejos donde su funcionamiento o la mentalidad de las personas que habitualmente van a consejo les cuestionaban su manera de hacer, sus innovaciones que querían aportar. Es que el consejo siempre se ha hecho los jueves a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde la gente está cansada, hay gente que no tiene otra cosa que hacer y que no le importa estar hasta las 10 de la noche o las 11, pero ¿por qué no lo hacemos un día por la mañana a las 8 de la mañana? Que todo el mundo luego quiere hacer cosas y así nos centramos al orden del día y no nos liamos con ese tipo de cambios, de innovaciones, de cambiar la manera tradicional de siempre se han hecho así las cosas. En algunos lugares han supuesto conflictos. ¿No?